¿Cómo estás, Armando? Bueno, hablar sobre ti es bastante, bastante grande, voluminoso, has hecho una gran trayectoria, has tenido grandes publicaciones, muchas de ellas buenas y consideradas por la artística internacional de buena obra realmente. Cuéntanos un poco sobre tus inicios como poeta, como escritor, ¿no? Bueno, yo empecé en verdad casi entre adolescente y a escribir en una forma muy silenciosa, como generalmente son los inicios. Pero ya a los 15 años tenía la concepción y la ejecución de lo que era un poemario, ya en su estructura, en su construcción de conceptos y también ya sabiendo lo que debe ser no solamente el mensaje, sino la estructura de un texto. Y a los 15 años tenía libros estructurados con poemarios sobre los que he venido trabajando de tal manera que ya en los años 77, 78, yo me presentaba a algunos concursos literarios de la región, del norte del país y merecía algunas distinciones. De tal manera que a los 20 años lanzo mi primer libro, intitulado Necesario silencio para que las hojas conversen. Este libro fue editado por cuadernos trimestrales de poesía, aquellos cuadernos legendarios y tradicionales que dirigía... Estaba el gran poeta Marco Antonio Corcuera, ¿no? Pero... ¿Eso te mereció el primer lugar en un concurso a nivel nacional? ¿Cómo fue? No, no, no. Es el producto de mi aprendizaje y realización literaria de lo que te estoy comentando, entre los 15 a los 20 años. Ok. No obtuvo ningún premio y curiosamente este libro se posicionó y fue un inicio dentro de todo lo que es mi camino literario. Es decir que eso fue como tu presentación en sociedad, entre las grandes poetas peruanos, ¿no? Como tal. Pero como un niño, un joven, un adolescente de 15 años sabe ya de estructuras poéticas, de cómo componer poemas. ¿A cómo llegas a eso? ¿A través de la lectura, de un maestro? Y con mis constantes diálogos, entrevistas con los integrantes del grupo Podernos Trimestrales de Poesía, del grupo Trilce. Yo muy estudiante, aún con mi uniforme único, los visitaba a Marco Antonio Corcuera, Horacio Alba, Julio Garrido Malaverde. Entonces tú te has nutrido de los grandes poetas, de los patriarcas de la poesía regional en todo caso. Así es, entonces para mí esa constancia y continuo testimonio de parte de quienes ya eran reconocidos en el Perú. Cuéntanos un poco acerca de tu amistad con Marco Antonio Corcuera. ¿Qué encontrabas en él como persona? Marco Antonio Corcuera es uno de los maestros. Y tan igual como Horacio Alba, Carlos Echeverrío, Julio Garrido Malaverde, porque iniciaron con cuadernos trimestrales de poesía en el norte, todo un despegue, a lograr ya parte histórica con la organización del concurso del Poeta Joven del Perú. Marco Antonio Corcuera es uno de los motivadores, impulsadores de la poesía joven, que se iba renovando cada cinco años a través del concurso del Poeta Joven del Perú. Y el incansable director de la revista Cuadernos Tristrales de Poesía, buscaba auspicios para mantener una revista en un formato muy único que no se ha repetido. Y por aquella época. Por aquella época que se llegó a difundir a nivel internacional y por qué no mundial. En cuadernos publicaban no solamente poetas jóvenes del Perú, sino ya conocidos, gente de Latinoamérica, de Europa. Alguna vez se publicó poesía árabe, persa, entonces significa que Marco Antonio Corcuera logró esa ventana para la literatura de la libertad del norte y del país hacia afuera. Mi pregunta era más sobre la persona, al individuo, al poeta. ¿Qué opinión te merece él como poeta, como amigo capaz, porque tú lo has tratado en un momento dado? Es un maestro. Fue un maestro y digo es porque quienes lo recordamos lo hacemos con afecto. Te mencionaba ese marco, digamos, de lo que hacer literario, pero que obedece a su espíritu fraterno, digamos, Estaba ya no siempre a dar ganiento. Siempre, muy directo, muy coloquial y siempre de apertura. Por eso que yo llegué a su oficina, que daba la beneficencia pública cuando yo tenía 14, 15 años. Y nunca me negó una entrevista. Lógicamente, respetando su horario de trabajo, pero conversábamos. Y también él se daba espacio para reunirse con los integrantes de Cuernos Trimestrales. Muy fraterno, amical y siempre era un permanente motivador de los poetas del Perú. Además, es sincero y siempre honesto en lo que significaba las ediciones. Porque cuando no le contaba un texto también decía, no va, no puede ser. ¿Y alguna vez tú has sido con unos poemas recién escritos, a mostrárselos, y alguna vez te dijo algo bonito o capaz que no le gustaba? Siempre no era del fácil halago. Era más bien de la palabra directa, decía, aquí hay madera, trabaja, y daba sugerencias. No te llenaba de halagos tampoco. No, no, no. Y creo que era lo mejor. Cuando él decidió publicar Cuernos Trimestrales y de ahí publicar Necesario Silencio para que las hojas conversen, ya antes que llegue a sus manos, yo había pasado mi libro por otras manos de poetas amigos. De tal manera que tenía una pre-evaluación. Esa es un filtro ya necesario. Sí, 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 así es. Varios poetas peruanos ya incluso influyeron en él para que él diga, ok, vamos publicando. ¿Tú sientes que tu poesía tiene algo de él, del maestro Marco Antonio Corcuera? ¿Te han dicho alguien que tiene algunos elementos ahí? De repente la ternura, cuando a veces toco la naturaleza. Porque él en forma se ha mantenido entre lo clásico, entre los sonetos, a veces la poesía de campo con los temas de vegetales, de telúricos. Yo he tocado esos temas en algunos libros, pero él usa las formas clásicas. Es un poeta clásico. Es un poeta clásico. De repente los temas no son afines en la medida que yo he trabajado en la sierra y él era natural de Cuantumasá. Yo mismo conozco Cuantumasá, pero sus formas eran otras. Y en poesía lo que cambia son formas. Los contenidos a veces son temas universales. El fondo es muy universal, muy cotidiano. Así es. Que lo podemos ver cada vez en la calle. Y de Garrido Malaver, ¿qué nos cuentas de él? De Garrido Malaver también es un maestro sincero, muy honesto y constantemente alentador también. Él estuvo en prisión un momento, ¿no? Por supuesto, por el tema político. Y pienso que al partido al cual él perteneció le debe un homenaje, tanto como a Marco Antonio Corcuera. Los dos eran de filiación aprista. ¿Y estuvieron en prisión? Sobre todo de Garrido Malaver. Y justamente además, ¿no? Sí, era cuestión de ideas. Y ahí es donde nace también Dimensión de la Piedra. Exacto, su poema mayor. Es un libro, yo diría, universal, trascendental. El Julio Garrido Malaver es comparado por Atenor Orrego con Vallejo en el tema de ser trascendentales en sus contenidos. Sin embargo, Vallejo va por el tema de la lucha con la palabra, en tanto Garrido Malaver va por la utilización de la palabra simple, sencilla, pero los dos en el fondo transmiten el mensaje telúrico, profundo, ontológico. Y humano, tremendamente humano. Bien, vamos a ir a la primera pausa, a comenzar Beethoven y venimos con mucha más poesía. Vamos al bloque comercial y venimos inmediatamente.